La verdad estoy viendo cosas increíbles, me siento muy, muy, muy motivado por lo que estoy viendo. Un nivel de ejecución espectacular, por lo menos ayer que estuve en la premiación, un nivel de ejecución espectacular y me gusta mucho que las ideas ya van hacia soluciones reales. Ya no estamos en una etapa de visibilización ni nada, estamos en una etapa donde verdaderamente las marcas están creando plataformas y soluciones que ayudan a sus audiencias, que ayudan a las comunidades y me parece que mucha de esa ayuda trasciende una campaña. No es ayuda que dura solamente durante un tiempo, sino que son grandes ideas que podrían o pueden o deberían vivir en el tiempo para seguir ayudando a las personas. Mira, como funciona el festival, cuando una de las piezas, una de las campañas, obtiene un metal o es finalista, gana el derecho a participar al año siguiente en eficacia. ¿Por qué? Porque eso le da tiempo de tener mejores resultados para probar cómo una buena idea obtiene resultados. Entonces, en nuestro caso, te doy un ejemplo, traemos una campaña que se llama Millas para el Retiro, que ya tuvo la fortuna de tener dos shortys en el festival pasado y eso le permite competir en eficacia con resultados este año. Entonces, bueno, pues estamos contentos, vamos a ver qué sucede. Y fíjate que esa es una de esas, fíjate que es una de esas ideas que hace lo que te acabo de decir. Millas para el Retiro ayuda a que las marcas, cuando las consumes, pongan una aportación para tu fondo de retiro. Entonces, de nuevo, es una idea que no caduca, es una idea que vive en el tiempo y que va a poder estar, esperemos, durante muchos, muchos años ayudando a las marcas y a las personas. Estoy viendo, sí, muchas ejecuciones con inteligencia artificial, pero me parece que se están quedando únicamente en el recurso. Me parece que muchas de ellas se están quedando nada más en el gimmick. Está bien, estamos entendiendo todavía cómo se usa, estamos viendo la parte flashera de esto, sin incorporarlo todavía, me parece, a grandes soluciones o por lo menos no es el tipo de ideas que estén siendo súper premiadas en este momento. Sin embargo, debo decir que la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, ya es parte de nuestras vidas. Se utiliza en el día a día y lo puedo decir de manera contundente. Leo Burnett es parte de Publicis Group y Publicis Group hizo una negociación global con ChatGPT para que tengamos acceso a la plataforma. Pero, ¿qué creen? Se generó un contrato especial con cláusulas de privacidad que protegen la información de nuestros clientes. Entonces, los clientes de Leo Burnett pueden estar seguros y tranquilos de que, estamos trabajando todos los días con la última tecnología en inteligencia artificial, pero que su información está segura.